Yo así no me he sentido jamás Por ella tiemblo y veo que hay mucho más Que ser libre, correr y vagar Por ahí me late a golpes el corazón Eres ya lo primero sin discusión Solo quiero que sea feliz Qué increíble que alguien tan genial Pueda quererme a mí Pues yo jamás soñé sentirme así Qué locura que algo tan genial Me esté pasando a mí Pues yo jamás soñé sentirme así Me da calor y paz interior Sonríe y veo estrellas alrededor Me pregunto si esto que siento Será el amor Es el amor Qué raro cuando voy a hablar Ya no sé qué decir Jamás soñé sentirme así Jamás soñé sentirme así Jamás soñé sentirme así Y por ti Jamás soñé sentirme así Jamás soñé sentirme así Jamás soñé sentirme así Jamás soñé sentirme así Jamás soñé disfrute Jamás soñéApplause Jamás soñé sentry